Begoña Gómez se vio con el rector de la Universidad Rey Juan Carlos justo antes de amañar el contrato de Barrabés. Miren, coincidieron Begoña Gómez y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos el 17 de marzo del 2022 en el Club Financiero Génova de Madrid. El encuentro sirvió de impulso para el acercamiento del rector al empresario Juan Carlos Barrabés. El socio de Begoña Gómez logró meses después un convenio con la Universidad Madrileña que fue clave para hacerse con un contrato de 4 millones de euros del cual ya le hemos hablado en este programa durante la semana. Como ha contado en exclusiva The Objective, la Universidad Rey Juan Carlos diseñó un curso a medida del empresario. Gracias a ese ciclo formativo logró ser la única empresa con capacidad de ganar un contrato público millonario que se convocó posteriormente. Bueno, son tantas las veces que se está nombrando a Barrabés. Está la relación que ha tenido a lo largo de estos pocos años, por otra parte, con Begoña Gómez que a mí ya lo que me viene a la cabeza es que este hombre es una especie de testaferro de los negocios de la familia Sánchez. O sea, porque no es una cosa sino que aparece por todas partes. Entonces parece como que cuando Begoña Gómez pretende, bueno, pues hacerse con... Bueno, ha pretendido, evidentemente, engrandecer su currículum o su actuación como empresario y convertirle en una especie de, bueno, de gurú para después, por lo que parece, que sea la persona que dirige esos negocios cercanos a la familia del presidente. Eso es a mí lo que me parece, ¿no? Digamos que la figura de Barrabés yo creo que hay que analizarla ya en profundidad porque no es una cosa ni dos. En una pieza aparte, ¿verdad? Sí. En una pieza aparte, la semana que viene tendrán cumplida cuenta, como siempre, sobre más noticias sobre Begoña Gómez.